A una aventura con un caldo a durar Por la causa en dos mil amarguras Bandimo, me lastimo otro amor Y ahora, mi que conversada hoy Me sa cuanto me estimavo Cuanto me estimavo Y que como ha causado Por don, por don a mi amor Me sa di como, a falla Nunca más Nunca jamás lo me pongo vida Y dolor que me ha causado Para mi culpa Me da de señas Para un sueño, una soña Y me despertar A forma lo irá Nunca más Nunca jamás lo me pongo vida Por don, por don a mi amor Me sa di como, a falla ¡Ejé! ¡Ah! ¡Señor! ¿Es la de señas? La de señas La de señas Me chamber Ir ma En la enfermedad Cuando se es Acancó hum la de señas Por donar mi amor, por donar mi amor Vida desea, tan soy yo más soñar Y más despierta, tanto lo vida Vida desea, idiota Más soño, más soñar Y más despertar, tanto lo vida Vida desea, tan soy yo más soñar Y más despierta, tanto lo vida La rodilla a mí te viene un montón Por donar mi amor, mi sadicón Pero mi sadico más falla Vida desea, tan soy yo más soñar Y más despierta, tanto lo vida Y más despierta, tanto lo vida Cumbia causa bubida Por donar mi amor Sin bubida no te invalor Por donar mi amor La rubia pita pide un cordón Por donar mi amor A bote es un cumbia estimar Por donar mi amor Sin a bote es un vivir a cubita enamorar Por donar mi amor Pero por donar mi amor La rubia pita pide un cumbia Por donar mi amor Por donar mi amor Por donar mi amor Por donar mi amor La rubia pita pide un cordón Por donar mi amor 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 Por donar mi amor